Hola amigos, yo soy Javier Mota, los saludo de aquí desde Nueva York, estamos aquí para el debut americano de la Volvo EX30, el SUV eléctrico de Volvo, el más compacto que compartirá muchas características de la XC90 que vimos en Suecia en abril pasado, pero lo más interesante es que va a empezar en un precio muy atractivo de alrededor de los 35 mil dólares, así que vamos a esperar la presentación oficial. Bueno, aquí está el segundo modelo totalmente eléctrico de la nueva familia eléctrica de Volvo y aquí vemos ya las características típicas de Volvo ahí con el emblema y aquí muy discretamente algunos de los sensores y esta línea también aquí negra que va a todo lo ancho también oculta algunos de los sensores. Tiene las tradicionales luces en forma de martillo acostado ahí y a pesar de que es un auto compacto, considerado subcompacto de hecho, es bastante espacioso y no se le ve tan pequeño aquí desde afuera. Tiene todas estas líneas de diseño aquí por los laterales, ruedas también muy bien diseñadas y aquí en la parte trasera, el emblema EX30, las luces también verticales en la parte trasera, el botón para abrir la compuerta muy discreto aquí y suficiente espacio de carga a pesar de que otra vez es un vehículo compacto y tiene dos niveles de carga para llevar cualquier tipo de bolsos carrion. Este modelo 2025 va a ser producido en China por lo cual por lo menos por ahora todavía no hay posibilidad de que tenga el crédito federal de los 7.500 dólares a los autos eléctricos bajo las nuevas reglas y aquí en el interior tenemos una de las diferentes opciones de materiales reciclados. Tenemos aquí un volante deportivo, no es redondo por completo, tiene parte plana arriba y abajo y aquí los sensores y una novedad que tenemos ahora con Volvo es que no solamente la pantalla va aquí vertical sino que es la única que hay. No hay una detrás del volante, no hay panel de instrumentos pero toda la información importante del vehículo va a estar siempre en la parte más alta, la pantalla de hecho se ha elevado también para tener eso accesible ahí e incluso como está centrado más en una estrategia de utilizar mejor el espacio, lo que se considera la guantera ahora está aquí en la consola central, no hay nada aquí de este lado y todo es con materiales reciclables. Este es un diseño que quizá por lo menos para mí no es el favorito pero si los materiales de los asientos realmente lucen espectaculares y el sunroof panorámico es impresionante también. Vamos a ver el frunk, si es que tiene. Es pequeño aquí el frunk, apenas espacio para los cables de recarga, algún equipo de emergencia, así que todo el espacio se ha utilizado para los pasajeros. Espacio para dos pasajeros cómodos, tres tal vez un poco apretados pero otra vez auto compacto, pensado para familias pequeñas o empty nesters, las familias que ya despidieron a los hijos y ahora quieren vehículos más compactos. Otra vez aquí desde la parte trasera el sunroof luce espectacular y aquí una imagen completa de lo que es el frente, muy limpio, pocos botones, todo a través del sistema de infoentretenimiento con la plataforma Google. Aquí están algunos de los materiales que se utilizan, aquí por ejemplo en este caso se utiliza material reciclado de blue jeans para este color que se llama índigo, aquí está el asiento como tal, este otro se llama mist, el color exterior verde inspirado en la naturaleza suecia, aquí vemos el asiento correspondiente, este se llama pine y utiliza efectivamente pinos o material de pinos recolectados en los bosques de Suecia, otra vez el asiento correspondiente a ese tono y el breeze, un azul claro combinado con negro que es el modelo que tenemos aquí en exhibición. Y como en todos los modelos Volvo, la bandera sueca aquí en los asientos. Por supuesto el otro dato importante de este modelo es que va a tener dos versiones, uno con tracción trasera y otro con motores también en el eje delantero. La versión con propulsión del eje trasero va a tener un rango de 275 millas aproximadamente, 420 caballos de fuerza cuando se agrega el motor al eje delantero obviamente se pierde un poco del rango al usar más energía y este auto va a estar disponible para el mercado de Estados Unidos a partir del segundo semestre del 2024. Y otra vez lo más importante es que este vehículo va a tener un precio inicial por debajo de 35 mil dólares, se puede ya empezar a ordenar en el sitio web de Volvo, así que la presentación oficial para Estados Unidos, Volvo EX30. Y otra vez lo más importante es que este vehículo va a tener un precio inicial. Y otra vez lo más importante es que este vehículo va a tener un precio inicial. Y otra vez lo más importante es que este vehículo va a tener un precio inicial. Y otra vez lo más importante es que este vehículo va a tener un precio inicial. Y otra vez lo más importante es que este vehículo va a tener un precio inicial. Y otra vez lo más importante es que este vehículo va a tener un precio inicial. Y otra vez lo más importante es que este vehículo va a tener un precio inicial. Y otra vez lo más importante es que este vehículo va a tener un precio inicial. Gracias.